Aún estás a tiempo de cambiar tu vida. ¡Inscríbete ya! ¡Inscríbete ya! De Renta en tu área. Puedes llamarnos al 305-770-8988-561-379-3450. Renta hoy. Gustavo Gil te resuelve. ¡Inscríbete ya! Algunos le dicen también YouTube. Así se escribe en español. YouTube en inglés. Es la caiga. Mi nombre es Ángel Monagas. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompaña. Bueno, fíjense. Hoy es lunes 19 de diciembre. Estamos ya muy poquito de la Navidad. Muy poquito del Año Nuevo. Estamos a dos semanas de concluir este año. Pero fíjense. Hoy no les quería hablar de eso ni evidentemente que no hice un programa de resumen de noticias. Les quería hablar. Termina un Mundial. Termina una suerte de... Fiebre de sueño. Sobre todo porque Latinoamérica es un país donde el fútbol es muy querido. Hay países como Argentina, Brasil, Colombia, donde el fútbol es paraliza, paraliza la ciudad. También Chile, Uruguay, pero mucho más en estos tres países. Venezuela está incluido, pero no paraliza, pero sí cautiva. Mucho más en época de crisis, mis queridos amigos. Saludos a Ángel Ruiz. Saludos a Néstor Rubio. Gerardo Andrade. Tanta gente que nos ve. Arnaldo Piña. Saludos a todos. Mucho más Edgar Alcalá. En época de crisis, eventos como el Mundial. Tienen un efecto. Yo no sé si este es el sentido del Mundial. El Mundial es cada cuatro años. En este caso fue cuatro años y medio por razones del COVID, etc. Y yo no sé si el Mundial. El Mundial evidentemente que tiene una motivación económica, pero también hay la motivación deportiva, espiritual, ser el primero del mundo. Pero el Mundial de alguna manera o los Mundiales o los eventos como los Mundiales sacan a la gente de su realidad y los hace vivir un sueño como ese paisaje hermoso que ustedes ven allí. Y como esas nubes nos ponen a soñar, a navegar. Cuántos jóvenes, cuántos niños hoy no sueñan ser Messi o alguno de los jugadores que participó en el evento, Mbappé, etc. Cristiano Ronaldo, etc. Muchos, muchos jóvenes, muchos adultos incluso. Yo nunca practiqué fútbol, pero muchos adultos que practicaron fútbol dicen Conchale, yo pude ser eso. Y se imaginan que son eso. El Messi, el diario El Sol de Zoom de Inglaterra, habla de Messi como el dios Messi. Por cierto, que yo siempre me he referido a Messi como el dios Messi. Y fíjense que la figura de Messi ahora disminuye la figura de Maradona. Que yo no le quito lo genial a Maradona, pero evidentemente que sus problemas personales, sus defectos, eran tan graves, eran tan grandes como sus virtudes. En el caso de Messi, no un hombre familiar, humano, atractivo para las grandes mayorías, que saluda a un niño, que saluda a cualquier persona. Es decir, un dechado de virtudes. Entonces, ahora le dicen el dios Messi. Toda esa jugada. Digo todo esto, señores. Este no es el. Yo no soy especialista en fútbol. Soy fanático. Porque Venezuela ahora despertó. Terminó el mundial. Terminó el mundial. Señor Nicolás. Terminó el mundial. Señores, señores diputados de la Asamblea Nacional Inservible del 2019. 2015 y de la también inservible 2020. Terminó el mundial. Señores gobernadores, alcaldes, legisladores, concejales. Señoras y señores. Venezolanos de a pie. Terminó el mundial. Volvimos a nuestra realidad. Y nosotros seguimos con nuestro mundial. ¿Cuál es el mundial que tiene el venezolano? Problema eléctrico. Problema de la gasolina. El problema del costo de la vida. El problema del dólar. Ese es nuestro mundial. El de la inseguridad. Los sicariatos. El problema de la inflación. El problema del desempleo, subempleo o no hay empleo. El problema de la destrucción de la vida en Venezuela, a pesar de que nos han vendido, que Venezuela ha mejorado. Esto es un amigo adecuado, Edickson Artiga, que dice que Venezuela a unos niveles no. Venezuela, digan lo que digan. Venezuela no produce lo que se come. Los hospitales. Hay de aquel que caiga en un hospital venezolano porque sufre, padece y muere. Hay que persinarse, dirían los católicos. Yo no soy católico, pero no se me olvida porque nací en esa fe. Hoy tengo otra. Ir a una escuela pública. Es un desastre. Ver la mayoría de las canchas, de las carreteras. No hay agua. En Venezuela no hay agua. No hay agua potable. ¿Quién toma del agua potable? Yo reto a que el señor Maduro seguramente que toma agua. En su casa, a sus hijos, a sus nietos, a su familia. Ese es nuestro mundial. Volvimos al mundial real. Al día a día. Que no termina de mejorar, de cambiar. Que no se ve esperanza ante un diálogo que va para atrás. Las mismas gentes del régimen dicen que ahora le sacaron la ley Bolívar, el Senado, ahora se le pone la cosa más difícil. No hay fecha de día. Y yo veo que en la oposición hablan de candidaturas y de primaria. No hablan de nada más. ¿Por qué los gobernadores? ¿Por qué Manuel Rosales? ¿Por qué el señor Galíndez? ¿Por qué los señores gobernadores, alcaldes, no hablan de los problemas? ¿Por qué callan los problemas? ¿Por qué no hablan de la crisis? ¿Por qué no dicen ni pío contra Nicolás? Porque los tiene amarrados. O sea, están hipotecados. Los gobernantes de oposición están hipotecados. Si dicen algo, chito. Además de que tienen rabo de paja. Lo que está pasando en el interinato sigue pasando. Métanle el ojo a Cidgo lo que está pasando en Cidgo. Hay un famoso partido político del G4 que saca 14 mil dólares para siete militantes por parroquia. Le dan 1.200 repartidos en tres cotas de 400 y le quitan 100 para el partido. ¿Y quién hace todo eso? El mejor amigo de uno de estos gobernadores. Es el hacedor de todas. Es un fenómeno. Un fenómeno. Y así hablaban. O sea, a mí me da risa porque estos gobernadores, alcaldes, opositores hablaban de los chavistas. Han hecho más cosméticos, más pan y circo. La gente dice no, es que el Zulia ha cambiado, que Maracaibo ha cambiado igualito. No hay agua, no hay gasolina. Las calles son un desastre. La basura es un desastre. La inseguridad en San Francisco hubo tres sicariados. Y si voy a Miranda en la misma historia, eso es mentira, que es una falsa ilusión. Ahora ya comenzamos a vivir de nuevo nuestra ilusión, nuestra, nuestra mundial. Entonces, esos gobernadores, alcaldes, esos gobernantes están hipotecados. porque si dicen algo contra Maduro, no les da los recursos. Entonces, yo no entiendo cómo los diputados de esos partidos reconocen a Maduro como presidente y están en el interinato. Yo no sé, yo soy muy cabezón, pero soy muy bruto. Eso yo no lo entiendo, no lo comprendo. Es decir, lo entiendo, no lo justifico, en todo caso, en todo caso. Entonces, no tenemos la diferencia entre el Mundial de Qatar y nuestro Mundial. Es que en ese Mundial de Qatar estaba Messi, estaba Mbappé, estaba Cristiano Ronaldo, estaban tantos jugadores buenos allí. Nosotros no tenemos jugadores. Usted ve la cifra de los candidatos presidenciales. Son cifras bajitas. Si ve la cifra de los militantes, son cifras bajitas de todas las encuestas. Pero no, yo no creo en encuestas, pero un tipo no puede comprar todas las encuestas. Sigue siendo, sigue apareciendo en primer lugar María Corina, que quizás no ha crecido más por errores estratégicos de su gente, que yo creo que María Corina parece que ella es mejor candidata o ella es mejor que lo que la rodea, ¿no? En todo caso. Pero sigue siendo la voz disidente. Yo creo que estratégicamente tiene que hacer algunas correcciones, pero el resto, bajito los números, el nivel de rechazo de todos los candidatos es altísimo, altísimo. Entonces nosotros no tenemos un jugador estrella, un estratega estrella. Aquí no está la selección de Marruecos que llegó tan lejos o la de Croacia que se mantuvo dentro de los cuatro primeros. Aquí no tenemos eso. Aquí todos están en crisis y en crisis grave. Si ven la cifra del número de apagones al año según una ONG, porque este gobierno de Nicolás como buen gobierno comunistoide oculta las cosas, ellos mismos se cobran y se dan el vuelto. Entonces, y fíjense, voy a poner este ejemplo. Mañana es 20. Hoy arrancó, hoy arrancaron varios alcaldes opositores y dicen oye, eso no está mal, tienen derecho a descansar. Eso es verdad. Han trabajado bastante, se merecen un reposo. Pero entonces, ¿qué le criticamos a los chavistas? Porque bastante que criticamos cuando los chavistas se dan la dolchevita, pero es que los nuestros no se dan la dolchevita. Y se olvidan de los problemas. ¿Por qué los alcaldes y los gobernadores se van siempre en diciembre a pasar navidades fuera? Por lo general en este país, en Estados Unidos o España o París. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso lo y ahí, de paso, se van en vuelos privados. Oye, en vuelos privados. Hoy me enteré de que el alcalde de Maracaibo salió en un vuelo privado. Oye, pero, ¿por qué no viajan ni siquiera en vuelo comercial? O sea, ¿de dónde saca? ¿Cuánto gana un alcalde para pagar un vuelo privado? ¿Eso a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y así son todos, no solamente el de Maracaibo, todo. Mañana se va otro lote de Maracaibo o del Zulia y así de Miranda. Bueno, el colmo del colmo, el gobernador de Margarita de Nueva Esparta vive más en Estados Unidos que Margarita y hablaban del anterior y hablaban del, del, ¿cómo era que lo llamaban? El, el protector. ¿Cuál es la diferencia? La gente termina por ver que no hay diferencia. No hay equipo de casa ni equipo enemigo. Todos son enemigos. El venezolano sigue con un bajo salario, con un dólar terrible. En estos días escuchaba en un chat, mire, el costo de la vida en Estados Unidos es mucho más económico que en Venezuela, tomando en consideración que aquí se gana el dólar. Tomando en consideración que aquí se gana el dólar. Hay inseguridad, pero nunca en los niveles de Venezuela o de Latinoamérica o de Colombia. Entonces, terminó el mundial, señores, y sigue nuestro mundial. Y fíjense que me pareció insólita esta declaración, se la voy a buscar. Yo, porque es que pareciera ser que como dice la palabra tienen ojos y no ven. Miren, ya van a ver esta declaración. Permítanme ustedes aquí la, no, ya va, aquí la tengo. Yo de verdad que no sé. Debe ser que yo soy muy permítanme agrandamos aquí. Esto no lo voy a comentar completo hoy, ¿no? Pero fíjense hay partidos, hay partidos, aquí está, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primera Justicia discuten la eliminación de la presidencia interina. No se puede eliminar lo que nunca ha existido. Este ha sido siempre un monigote, un presidente de internet. Más nada. Y entonces él dice, después de cuatro años de no haber hecho nada, de pura ilusión, tuvo como y no lo hizo, Juan Guaidó solicitó extender su mandato de internet porque no es salvo para la corrupción, lo que está pasando en Citgo, lo que pasó en Monómero, que todavía no está claro, lo de las fundaciones que le atienen muchos diputados y personajes de la política venezolana hasta fundaciones financiadas a través de euros desde Europa. Entonces pide un año más, pero un año más de que entonces ahora en otra declaración que vi por ahí no sabe si va a ser candidato. Primero dijo que sí y Voluntad Popular dijo que sí. Ahora este dice que no, yo creo que a este le faltan cuatro dedos de frente. No sé. Pide un año más. Entonces los 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 partidos estos piden, van a discutir la eliminación de lo que no existe. Yo yo de verdad que me asombro cómo seguimos cayendo en la incoherencia, pero estos son los partidos que disfrutaron de Monómero, de Citgo y que han hecho negocio. Aquí hay varios empleados del interinato. Yo no sé en razón de qué cobran que le pregunten a los a los a los que están en las fronteras. Cuánto los han ayudado este señor? Cuánto ha invertido? Que nos preguntes a los que estamos asilados en Estados Unidos cuánto vemos de ese gobierno interino? Ay, pero hay unos que sí ven que sí comen y que sí disfrutan de ese gobierno interino. Les tenía que decir estas cosas porque son cosas que uno no entiende, no? Discutir la eliminación es que eso no es eso no es ni siquiera discutible, no debe existir. Igual que la Asamblea Nacional 2015, que es una asamblea de Guasá, no debe existir. Señores, tenemos, ustedes tienen que asumir la oposición completa, pero es una rara oposición porque en estos días este salió, el señor Guaidó salió desde el juego de la Guaira y celebrando y andaba con la primera dama porque ella quiere que le digan primera dama, primera dama y yo no sé de qué, ni del, ni del la Junta Vecinal. O sea, qué extraña esta dictadura. Yo no creo en el comunismo, ni creo en Maduro, ni creo en nada de eso, pero es extraño esa dictadura, una dictadura donde el tipo está afuera celebrando el juego de la Guaira. Aquí estamos, hay que acabar esta dictadura. Señores, por Dios, seamos serios, seamos serios. en Venezuela no hay una dictadura. En Venezuela es peor lo que hay, porque una dictadura es militar y habría seguridad. En Venezuela es una cosa rara, es un dictacuerdo, es una dictadura que ha servido para que esta vagabunda oposición, por lo menos gran parte de ella, haga negocios, haga negocios. Esta dictadura ha hecho ricos a muchos, a muchos líderes opositores que hoy aspiran a ser presidentes. Es un arreglo. Esta dictadura es un arreglo, igual como lo de Chevron es un arreglo, todo es un arreglo y por eso la gente no cree. Por eso la gente, el venezolano, se sigue yendo todos los días, huyendo del país. Entonces, yo confío en que aparezca o un cisne negro o alguien. Por eso, en eso sí coincido con María Corina, que creo que ha hablado bastante claro ese tema. Yo no, no vayan a empezar. Yo no estoy ni con María Corina ni con ninguno. No tengo tiempo para eso, empezando por ahí. Joaquín que no trabaja no come. Pero, pero sería bueno que aclararan ese punto. ¿Cuál dictadura? Entran y salen, se van de viaje, disfrutan en whisky del mejor calidad, celebran cumpleaños, y tal, inauguran lucecitas, una capita de asfalto. Una gran decepción. Y miren esto, ¿no? Este ahora sobre precandidatura presidencial, Capriles señala, no lo afirmo ni lo niego. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que quiere volver a ser candidato. Y le voy a decir, el discurso de él no es malo. Lo malo es los hechos que lo rodean. Pero, él anda en eso. Y por aquí, miren, otra noticia que les tenía. Por aquí, ya va, déjenme ver. Últimas noticias. Ah, Maduro, dígame, Maduro, misión vivienda indietenible rumbo a los 5 millones. Ahora, ¿quién engaña, señor Nicolás? Usted no ha hecho ni 100 mil casas. Todo esto es una mentira, es una falsedad. Es una falsedad. Si en el país hubiera 5 millones, si usted hubiera construido 5 millones de casas, no habría la crisis económica que hay, porque lo que más genera dinero, ingresos, movimiento de la economía es la construcción. Más nada, ya aquí está. Capriles propuso que se otorgue un bono de 50 dólares a empleados públicos por Navidad. Pero en Citgo hay un partido político que saca 14 mil dólares por militante, por 7 militantes por parroquia. El hacedor es un intermediario a través del hijo de un famoso líder político. Como en el pasado lo hizo Henry Ramos Alud con los bolichicos, las plantas eléctricas y hasta el hijo de un famoso copellano ideólogo. No, no, él no quiere ver eléctrica, que le den la carretera y le dieron carretera todos así. En Venezuela algún día tiene que haber seriedad, algún día tiene que venir seriedad, algún día tiene que y saben por qué pasa todo esto y con esto voy a concluir hoy. Por la falta de una opinión pública seria, madura, clara, que hable las cosas como son, que no se venda los intereses. Ese es el problema. Todo el mundo sabe quién promociona a Guaidó y los medios que se han beneficiado de Guaidó. Señores, en la medida de lo posible, porque la cosa no está fácil, trataremos de seguir haciendo programas como estos. Me perdona al que le gustó, le gustó, pero yo soy caiga quien caiga. Yo soy un ángel y tengo que decir las cosas como las pienso, como las creo. Aquí no ocultamos nada, aquí no tenemos censura y tenemos un canal que estamos empezando. Ya tengo ahí una persona que tiene su programa, va a comenzar con forma en enero y si hay algún chavita que quiera un programa aquí en este canal se lo doy. Eso sí, hay unos principios que cumplí de orden público, pero aquí no censuramos. Yo no creo en la censura de nada y yo no soy radical. Hay chavitas buenos y hay chavitas malos. La mayoría es malo. Igual que hay opositores buenos y hay opositores malos y hay algo peor. Hay opositores falsos. Despierta, despierta pueblo, despierta opinión. Te siguen vendiendo, cambiando espejitos por oro. Terminó el mundial. Ahora viene tu mundial. No te dejes meter el gol. Busca un verdadero Messi o Mesa. Búscalo, que los hay. No podemos seguir con los mismos chipes, porque ese que habla de chipes, repite los chipes. Santos viejos no hacen milagros nuevos. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial. Que la fuerza los acompañe. Mi mensaje, como siempre, aceptar a Cristo como el Salvador y Cristo no es un Cristo de solamente adorar o mirar. No, Cristo nos pide que asumamos el rol de cristiano, de denunciar y de defender la verdad de estos demonios, de estos diablos, que los hay mayoritariamente en el chavismo, pero también los hay en la oposición. Soy Ángel Monagas. mi WhatsApp más uno cinco seis uno tres siete nueve cinco dos cinco cuatro. Feliz día para todos ustedes. el dos seis uno cinco cinco cuatro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.